Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque vamos a continuar nuestra aventurita, hablando con Garu. Drilla necesita tu ayuda. Chamán, cómo me alegra ver una cara amiga por aquí. La legión ardiente ha incrementado sus efectivos cerca de un grupo de atracadores viles y estoy empezando a temer por nuestra seguridad. Los demonios reciben refuerzos constantemente desde su punto de invasión destructor hacia el sur. Mi compatriota, Drilla, fue hasta allí para explorar y ver si podía hacer algo respecto al portal de distorsión de la legión ardiente. ¿Y dónde queda eso? Dime. Ah, queda bastante cerca. Entonces, vamos a... Espera, calculo un poquito. Vamos a ir rápidamente. ¿Lo segundo te indices acá? Sí. Espero que... Garu te haya enviado para ayudarme en mi misión. Sí. Sabotear el portal de distorsión. Con la legión ardiente cerca del campo de sombra de los atracadores viles tenemos que hacer todo lo posible para tener el flujo de demonios del área. Tienen un portal de distorsión al sur, en un lugar cuyo nombre habla por sí solo. Me refiero al punto de invasión. Destructor. Necesito que me acompañes hasta allí y que me curas mientras los saboteo. Después irás al puesto de Tierra Media hacia el norte en el comod de la Tierra Media. Informarás a Garu de nuestro éxito. Necesitamos la ayuda de un par de tus amigos. ¿Qué importa? Vamos. Muy bien, antes de que nos dirijamos allá abajo, totalmente... Tómate un momento para prepararte. Pues... A ver qué hago. Vamos con paso ligero. Empezaremos con esta torre de alta tensión de ahí. Recuerda, manténlos alejados de mí. Necesito acercarte. Punto de invasión destructor. Ahí está trabajando. Siga trabajando, por favor. Siga trabajando. Ah, me imagino que me tocará todo, ¿será? Mejor. Evito antes de que me llegue un elite o algo. Ah, carajo. Esto me recuerda mucho a una misión que hice... En... ¿Cómo se llama esto? A ver, siguen para acá. Pues vamos, bien. Ah, una misión que hice en... ¿Cómo se llama esto? Mundial de la espada. Ya la iba a buscar, pero... Allí se le mencionó algo similar. Pues tampoco muy, muy parecida, pero... También salen de abrillos y todo eso. A ver, vengo para acá. Lo primero es que estoy full. ¿Qué? He acabado con esta torre. Pasemos a la siguiente. Pero es acá mismo, ¿no? Sí, es acá mismo. Entonces hice bien limpiado. Previamente. A ver, haga lo suyo. Usted empieza a salir esos de abrillos de acá. Pónganle cuidado. Pónganle cuidado. De hecho, me voy a hacer como por acá. ¿Será que por acá queda bien? Para que me taquen ese a mí. ¿Será que ponga un foco? No. Ah, vea. Ya va empezando la dificultad. ¿Qué llama esto? Soldado el choque de la legión. Vamos bien. Pero sí están aguantando bastante estos. O sea, cada vez me van aguantando más. Yo creo que al último me va a salir un comandante o algo por el estilo. Creo. No sé. Supongo. Se demora mucho. Ese no me gusta. O sea, por lo menos que salgan esos bichos. Algo. ¿Cuánto se demorarán? Ni que era mirar a qué horas comencé. Pero el hecho es que son 12 y 36. Muy bien. Torre muro de rematada. Ahora el colector de calor. Es el de allá, ¿no? Sí, es esa cosa de allá. Ah, eso ya. Esas son torres. Bueno, sí. Lo acabo de decir. Y esas son... ¿Cómo se llama? Colector de calor. Bueno, yo ni que ya sabía que era eso. Ustedes sabían que era un portal. Pero esto no. Interesantes datos. Aquí está muy pegado. Lo cual, pues, sí le da un poco de dificultad. Que es más fácil de que lo ataque, obviamente. Lo bueno... Tercero contra el jugador es que... Pues, estos problemas se evitan. Uy, claro. Miren cómo aguanta. Aguanta muchísimo. Comparado con los otros. Eso que son reliquias. Imagínense otros. Vamos. Salga. Salgan. Salgan. No, es que se demora mucho. ¿Y si me alejo? ¿Y si me meto? No, pero lo que sí estoy que es seguro es que al final va a aparecer un élite. ¿Qué tan poderoso? No sé. Pero yo creo que si me va a dar un poco de problemas. Sin embargo, sí creo que lo pueda matar. No sé qué pasa. Creo que ya está. El teletransportador debería explotar en cualquier momento. ¿Ve? ¿No apareció un élite? No puedo creerlo. Este teletransportador es el que hice. Pues no, ¿qué te...? ¿En serio? Sí, sí lo destruyó. Pero no cao. No entiendo. Vale. Larguémonos de aquí. Yo me he esperado un élite. La verdad. No sé qué da fuerzas. Era para tres jugadores. Siga, siga, siga. Tan chévere. Si los etéreos fueran jugables sería... Lo máximo. Porque miren cómo se moverían. Bueno, algo parecido, ¿no? Obviamente sería mejorado. Y caminan con un estilo. Tiene una pinta de... De... Príncipe de reyes. Está muy demorado. Esperemos a ver qué noticia. ¿Qué noticia? Diga algo, por favor. Gracias, Higgs. No podría haberlo hecho sin ti. ¿Se la dará saber a... Garru? Claro que sí. Ya vi por allá. Un video corto, ¿verdad? ¿Qué noticia tan fantástica, amigo? Drigya y tú nos han hecho un gran favor. Con el portal de distorsión fuera de fuego, los demonios cercanos no recibirán más refuerzos. Permite que te recompense como es debido en el seno del consorcio. Bueno, y ahora vamos a... A terminar el video porque, pues... Tan raro, mira. Ya terminamos todo esto. Esto de acá aún no lo hemos hecho. Y ya en el 69. No voy a ir aún. Creo que después de hacer esto, posiblemente me hago una parada por acá. Con zap out. Y haga esa misión. Miren, ya hemos hecho todo esto. Y las misiones de por acá. Y las de... Bueno, unas de por acá. Hemos ido a bastantes partes. De hecho, hasta el trono de Sokretar hemos ido. Hemos hecho más morras. Solo nos faltó el arca atrás. Estamos bastante bien. Así que espero que os haya gustado mucho este video. Y no siendo más por hoy me despido. Bye. Vuélte ese. Vuélte ese. Bueno, desde ahí. Bye. 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 Bye.